Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo MasaGuía para Monster Hunter Rise. En estos videos cortos que les voy a subir al canal, no les voy a quitar mucho tiempo, les voy a mostrar la que para mi es la mejor arma de cada categoría, la mejor katana, el mejor martillo, la mejor hacha espada, etc. y con cual pienso que es el mejor set que la pueden llevar. Obviamente esta es mi opinión personal, ustedes van a encontrar otro set en la descripción de este video para otras armas, por si quieren usar otra arma, pero en este caso el set que les voy a mostrar es para la que yo considero la mejor katana y el mejor set con el cual pueden llevar esa katana. Así que sin perder más tiempo, veamos el set. Aquí pueden ver la imagen completa, la mejor katana es el espejismo fantasma, que es la katana del Chameleos. El set consiste en la Corona Kaiser, que es de Teostra, la Cota Bike, los Guantes Siniestros, que es de Magna Malo, la Faja de Anjanath y los Lingotes S. Ahí en el color de la armadura pueden ver la rareza también que tiene. Además para este set necesitan un amuleto que tenga la habilidad Desenfunde nivel 3 y un espacio de nivel 2. Obviamente ustedes podrían tener un amuleto que tuviera dos niveles de Desenfunde y dos espacios de nivel 2 y así sucesivamente. Ese es el amuleto ideal, el que le estoy colocando acá en pantalla. Las habilidades de este set es Ojo Crítico nivel 5, Ataque nivel 4, Potenciador Crítico nivel 3, Punto Débil nivel 3, Artesano nivel 3 para mejorar el filo de la katana de Chameleos, Desenfunde rápido nivel 3, Resistencia aturdimiento nivel 3, Mejora de Balance nivel 1, Afilado rápido nivel 3 y Manto Infernal nivel 1. Ahí también puede ver en pantalla los adornos que necesita el set. Obviamente esos adornos pueden ir en los espacios de las piezas de armadura, los puedes colocar donde tú quieras. Obviamente el orden lo das tú, pero todos esos adornos debe tener el set. Un adorno de artesanía, 3 adornos de Punto Débil, 2 adornos de Potenciador Crítico, 3 adornos de Afilado rápido, 3 adornos de Anti Aturdimiento y una joya de Mejora de Balance. Bueno compañeros, ese es el mejor set mixto que les tengo para la mejor katana, que es la katana de Chameleos. En la descripción de este video pueden ver otro set, por ejemplo si quieren utilizar la katana de Nargacuga o si quieren utilizar la katana de Tigrex, aquí abajito en el video les dejo otro set que podrían utilizar. Cuídense, que estén muy bien y a disfrutar de Monster Hunter Rise. Bye bye, adiós adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja ja ja!